Precaución Precaución que llegaron los cuerpos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los cuerpos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Ya se forma el escándalo, sé que tú andas buscándolo Dale, mételo hasta abajo y levanta los hongos Dejarte mi huella en el pantalón Ataca bandolera, muévelo, síguelo Lo que quieras ya pídelo, al menos te subes líquidos Yo no soy tímido, ahora abuse el bully Con los colmillos puestos pa' morderse el booty En medio de detención de guapa salte el rolly Nosotros la montamos aunque llegue la policía Precaución que llegaron los cuerpos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los cuerpos salvajes No nos culpen de lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Duro, 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 yeah Duro, yeah Duro, yeah Duro, yeah Duro, yeah Duro, fire baby Yeah Duro, 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 yeah Duro Prestige